Gente, hoy os traigo una lista brutal y es que gracias a estos jugadores vais a poder ganar muchos más partidos. Hoy la lista es brutal, vamos a tener cartas de todos los precios, pero son jugadores que marcan 100% la diferencia en este EFC 24. Toma nota, se viene una lista de locos, así que venga, empezamos por el más barato. Ojo chicos, porque USE Benby se la ha vuelto a sacar. Esta vez en EFC 24 ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños, aplica el código ERNEST para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y sí chicos, empezamos esta lista de hoy de jugadores que marcan la diferencia con el señor David Janko. Un jugador brutal, un jugador que sobre todo destaca muchísimo porque tiene una velocidad impresionante y además tiene triple playstyle plus y uno de ellos es el mapache. Ya lo hemos recomendado varias veces esta semana por el canal a este David Janko y la verdad que sigo recomendándolo 100%. No hay un defensa central mejor que este Janko por el precio que tiene, de verdad, 50.000 monedas. Es un auténtico regalo. Como estáis viendo, 91 de punta, 88 en aceleración, muy competente en cuanto al ritmo. Y luego a nivel defensivo una bestia, 92 en robo, 93 en entradas. Y encima le acompaña una fuerza brutal de 96. Y como veis, el triple playstyle plus no está nada mal. El de cabezazo potente quizá no es de los más destacables. Pero tenemos un doble playstyle aquí defensivo de mapache y de autoblocks. Por lo tanto, me parece brutal. Además, en el juego aéreo bastante bueno porque tiene incluso aéreo en plata y además un salto de 98. O sea que este Janko muy recomendable sobre todo por su precio. Por cierto, chicos, hablando de precios de locura, tenéis Eneva. Os lo voy a dejar lo primero de todo en la descripción. Y es que ya sabéis que para cualquier compra relacionada con videojuegos no vais a encontrar un precio mejor que en esta página web. Vale, ahí lo tienes. Lo primero de todo en la descripción. Yo te recomiendo que te pases, que le eches un vistazo. Siempre tienen ofertas, ¿vale? Ya sea en videojuegos, en tarjetas de PSN, a veces en forma de cashback, que te gastas un dinero y te dan ellos una parte para que hagas otra compra. Así que, gente, merece muchísimo la pena que tengáis una cuenta en Eneva. Además, de vez en cuando, pues ya digo, tenéis alguna oferta que os viene de auténticos locos. Así que, ya sabéis, lo primero de todo en la descripción. De verdad, hacedme caso, echadle un vistazo a la web porque merece mucho, mucho la pena. Así que, échale un ojo, venga, ya estás tardando. Seguimos, chicos, con el segundo jugador del vídeo, Christopher Nkunku. Un jugador que es verdad que no es el de otros años, obviamente. Y bueno, solo tenéis que ver el precio, ¿vale? Cuesta 160.000 monedas. Aún así, las 5 de skill se notan un montón. Es un jugador súper divertido. Es verdad que podría ser 5 y 5, sería mucho más top, obviamente. Pero tiene cosas que lo hacen súper divertido. Como digo, la movilidad es de las mejores del juego, con regate de 95, agilidad de 94. Y si sabéis, sacarle partido al playstyle del R1, sumado a la movilidad que tiene y a las 5 de skills, pues de verdad que vais a hacer locuras con el jugador. Además, ya digo, súper divertido. Un tío que lo puedes utilizar como tercer MC, aunque aquí no lo veo tanto porque, como veis, no defiende demasiado. Como MCO, que sería quizás su posición perfecta, con ese pase corto y visión ambas en 91. Y también incluso delantero centro, ya que tiene una definición bastante buena de 94. Lo que pasa que ya os digo, hay que saber utilizarlo, depende de la posición en la que tú lo vayas a alinear. Aún así, gente, muy buena opción este Nkunku por ese precio de 160.000 monedas. Me parece que es muy recomendable. Y bueno, pues como veis, tiene muchos playstyle, ¿vale? De pase tiene el de pases largo, pase incisivo, pase de empeine. Tiene también el de tiro de calidad y luego, como playstyle plus, chicos, Tribela. El de clase y también, obviamente, el del R1, que ya digo que si lo utilizas, por ejemplo, de MCO, puede ser muy, muy diferencial este playstyle. Y chicos, hablamos ahora de Alejandro Garnacho. Carta brutal, con sus 5 de skills, 4 de pierna mala. Y sobre todo, para ir por la banda, es muy diferencial. ¿Por qué? Pues porque las 5 de skills, con esa velocidad que tiene Garnacho, impresionante, 97 en aceleración, 95 en punta, pues está bastante bien. Además, fijaos el regate, 98 en agilidad, 99 en equilibrio. Además, un pase bastante bueno, sobre todo pase corto de 91. Y ojo, los centros de 92, ¿vale? El disparo, sobre todo la potencia de tiro de 95, no está nada mal. Y como veis, tiene un efecto de 98 que le ayuda bastante con ese tiro lejano para meterle con el tiro de calidad, ¿vale? Si le pegáis con el tiro de calidad como playstyle plus, ya sabéis, jugador que juega por la izquierda, le pega con derecha. Buscáis esa escuadra contraria y sin estar tan roto como al principio del juego, pero podéis hacer algún que otro gol con ese playstyle, como digo, ¿vale? Además del del tiro de calidad, pues como veis, tiene también el del cohete y el de acrobático. El de acrobático sin más, pero el del cohete le viene muy muy bien para la banda, una auténtica locura. ¿Qué le falta a Garnacho? Ya que va por banda, pues le falta este, el de los centros, ¿vale? Aunque fuese en plata, estaría bastante bien, pero bueno, no lo tiene. Sí que tiene el del R1, sí que tiene también el del pase largo y tiene también pase de empeine y pase incisivo. La verdad, por el precio que tiene Garnacho, 320.000 monedas, es una opción bastante buena y muy diferencial. Y ojo, chicos, hablamos ahora de Nani y la verdad que Nani, cualquier carta de Nani a mí me parece épica, ¿vale? Tal cual, os lo digo, o sea, me encanta Nani, es un jugador de estos de mi época, podríamos decir, ¿vale? Y la verdad que es que a mí me gusta mucho, me gusta mucho este tipo de carta. Además, es que tiene 5 y 5 en esquinas y pierna mala. Y si os reconozco que donde mejor os va a ir es de MCO, de MCO incluso de delantero centro. De MCO es una de las posiciones en las que se puede alinear, también en cualquiera de las dos bandas. Ya digo, donde mejor partido le vais a sacar es de MCO. De hecho, fíjate que le falta un poco de punta, pero tiene una aceleración brutal de 98, tiene una potencia de tiro muy buena también de 98, un longshot de 93 con efecto de 99 y luego el regate espectacular, agilidad de 98, equilibrio de 95, regates de 96 y encima es un jugador que mide solo metros 77. Encima el índice de trabajo es alto-bajo, que es perfecto. Como digo, para utilizarlo de MCO te va a funcionar de auténtica locura. El precio, bueno, 350.000 monedas. Por un jugador media 94 con 5 y 5, creo que tampoco es demasiado caro. Y encima, chicos, es verdad que no tiene ningún playstyle de disparo, pero tiene el de Tribela, que le viene muy muy bien para pegarle de lejos y luego, ojito, porque tiene tanto regate veloz como el del R1. Así que ya digo, para MCO me parece una opción buenísima. ¿Que lo quieres utilizar en banda? También es buena opción porque además tiene el playstyle de los centros, aunque sea en plata, pero lo tiene. Chicos, Nani es una barbaridad de jugador. Lo único, bueno, quizá el tema de la química es un poquito más complicado y lo tienes que poner sí o sí con portugueses, pero de verdad, esto es una cartaza. Y chicos, ayer hicimos un vídeo de defensas centrales. Si no lo viste, te lo voy a dejar por ahí, ¿vale? Échale un vistazo porque si estás pensando en fichar algún central, yo creo que es muy recomendable que le eches un vistazo al vídeo y veas todas las opciones que tienes por diferentes precios. Pero hoy hablamos de Williams Alibá. Ayer ya hablamos de esta carta, obviamente, en el canal. Y es que es un jugador que merece mucho la pena. Por el precio que tiene actualmente de 580.000 monedas, vais a encontrar poquitos centrales más completos o mejores. 91 de punto 84 en aceleración, una fuerza brutal de 93, con salto de 94 y a nivel defensivo un auténtico espectáculo con robos de 96, entradas de 93, intercepciones de 91. Un jugador al que le pones sombra y directamente se te queda impresionante. Y algo que tienes Alibá muy, muy top son los Playstyle. Triple Playstyle Plus con anzuelo, barridas y mapache. Son tres Playstyle que se notan muchísimo a nivel defensivo. En plata tiene también el de juego aéreo, tiene el de leñero. Y ya os digo, chicos, por 580.000 monedas merece mucho la pena. Es alto, fuerte, rápido, con muy buenos Playstyle. Y obviamente marca muchísimo, muchísimo la diferencia en esa zona de atrás. Por este precio de 580.000, no creo que vayáis a encontrar un central mejor. Y chicos, nos vamos ahora a las 600.000. Y aparece por aquí el señor Ingolo Kanté. Ojo con Ingolo Kanté porque es una carta muy interesante. Es vera que no tiene nada de disparos. Es un jugador que hay que utilizarlo como MCB puro. Pero bueno, es un jugador que mide solo metro 68, tiene 4 y 4. Le va a ayudar muchísimo ese metro 68 a moverse. Increíble. Además tiene muy buen equilibrio de 99. Unas reacciones buenísimas de 98. Una compostura top de 92. Y luego, fijaos, a nivel defensivo es una auténtica barbaridad. Con intersecciones de 97, robos de 99, entradas de 94. Y encima, vamos a ver ahora después, los Playstyle de esta carta de Kanté. Porque son una auténtica barbaridad. O sea, el pase corto muy bueno de 91. Y sí que es verdad, y hay que reconocerlo, no tiene nada de disparo. Y la distribución en largo tampoco es buena. Ya digo, es un jugador perfecto para utilizarlo de MCD. En esa posición vais a encontrar pocos jugadores mejores. Y es verdad que le falta un poco de altura. Bueno, un poco bastante. Y bueno, quizá para los que os gusten MCD grandes tipo Vieira, pues este Kanté no, quizá no os cumple tanto. Porque ya digo, le falta muchísimo en cuanto a la estatura. Aceleración brutal de 97 para echarse encima del rival con una velocidad impresionante. Y bueno, ya sabéis lo que es Kanté, ¿vale? Ese jugador horrible, ¿vale? Porque se te pega todo el rato. Es muy, muy, muy pesado. Y encima tiene la pila en dorado para aguantar todo el partido. Y también Playstyle Plus del mapache y del anzuelo. Así que, gente, la verdad, a mí me parece un jugadorazo. Tiene también el del Playstyle de los pases largos. Aunque ya habéis visto que no tiene un pase largo muy top. Pero este Playstyle le puede ayudar bastante. Y también tiene el del cohete. En fin, muy buen jugador. Sobre todo, como digo, para MCD puro. Y oye, por 600.000 monedas puede ser una opción bastante buena. Sobre todo, pues bueno, si juegas con un equipo de Arabia Saudí. Y chicos, 680.000 monedas cuesta tener a Satanás en tu equipo. Qué barbaridad, qué asco da este tío. Es impresionante, dificilísimo de defender. Se lleva todos los rebotes. De verdad, asqueroso. Obviamente, hoy había que hablar de él. Obviamente, sí, marca muchísimo la diferencia. Y definitivamente es horrible, ¿vale? 5 de pierna mala, 4 de skills. Sobre todo ese metro 89 con la fuerza que tiene brutal de 99. Cabezazo también de 99 por arriba. Te lo va a ganar todo. Pero es que recuerda que tiene 5 de pierna mala. Además, con una definición de 98, potencia de tiro de 97. O sea, es un auténtico killer. Es perfecto para jugar de delantero centro. Y encima tiene un ritmo bastante bueno. O sea, si te pilla la espalda, date por perdido. 93 en aceleración, 91 en velocidad punta. Y cuidado, porque tiene una combinación de play styles definitivamente brutal. Porque tiene el de aéreo, ¿vale? Que le ayuda mucho balones por al y demás. Y luego tiene encima el del zapatazo. Así que ya sabéis, tanto por arriba como por abajo, esto es un peligro. Evidentemente marca muchísimo, muchísimo la diferencia. Yo no paro de cruzarme con Drogba en muchísimos equipos rivales. Y la verdad que es una auténtica bestia. Y gente, nos quedan 3 cartas en las 3 últimas del vídeo. Las más caras. Pero igualmente te recomiendo que te quedes hasta el final. Porque son cartazas. Y a lo mejor alguna ya la tienes en tu equipo. Ojo, vamos a verlo. Recuerda suscribirte al canal si no lo estás, ¿vale? Te dejo un botón por ahí abajo. Le das y te suscribes. Un solo clic y encima gratis. Corre, venga, dale. Pues chicos, Key Hover. Todavía estáis a tiempo de haceros este Hover, ¿vale? Todavía estáis a tiempo. Cuesta 1.200.000 monedas en cuanto al precio de las medias que tenéis que entregar. Y de verdad, chicos, es muy recomendable, ¿vale? Yo este fin de semana lo estoy utilizando DMC. Pero es que al descanso lo cambiaba al lateral izquierdo. Porque llevo a Rolfo y es un poco lenta para utilizarla de lateral. Y lo he cambiado al lateral. Y es una auténtica barbaridad. Tanto para defender como para atacar, ¿vale? Así que la carta es súper completa. Encima, va a subir 2 puntos de media, chicos. Se va a poner con 94. Entonces, para mí es un SPC obligatorio. Ya os lo traje en su día al canal. Os dije que era muy bueno. Pero es que encima, claro, si ya tiene las dos subidas. Imagínate la cartaza que se nos va a quedar con este Key Hover. Vale, 4 de skill, 5 de pierna mala. Jugador que ya digo, podéis utilizarlo en las dos posiciones. Tanto DMC como de lateral. Creo que os va a ir muy bien. Y por playstyle y por todo. La verdad que es una carta polifuncional. O sea, lo puedes utilizar prácticamente para lo que quieras. 96 de salto, 90 en fuerza. Por arriba va muy bien. Además de que es un tío muy alto con metro 90 de estatura. Luego tiene cabezazo. Tiene robos de 99. Brutal a nivel defensivo, como os digo. A nivel regate es verdad que no se mueve como otras cartas. Pero como tiene el playstyle plus del R1. Lo vamos a utilizar a la perfección. 95 en pase corto. 93 en pase largo. Incluso unos centros muy buenos de 93. Y luego súper rápido. Sobre todo esa punta de 98. Que se le va a poner al máximo en cuanto le hagan la mejora. Triple playstyle plus, chicos. De pase de empeine, de tiro de calidad y del R1. Como veis, la combinación del triple playstyle. Como digo, sin soltar el R1. Este tío juega solo. Y bueno, pues en plata tiene pases largos. Tiene el de los centros. Tiene el de tribela. Tiene juego aéreo. Y tiene leñero. Pero para mi gusto es uno de los mejores SBC que han salido últimamente. Háztelo. Corre. Chicos, también tenemos por aquí a Heuminson. Vale, carta que cuesta 1,3 millones. Y la verdad que por el precio que tiene es una auténtica locura. Cuatro de skills, cinco de pierna mala. Y un jugador brutal en todos los aspectos. De verdad, para utilizarlo de delantero centro es una locura. Vale, 95 de punta. 92 en aceleración. Es súper rápido. No es como otras versiones de SON. Que evidentemente no tenían tanto ritmo. 95 de punta ya es, para mi gusto, un ritmo muy top a la altura del juego que estamos ya. El disparo, impresionante. De lo mejor que vais a encontrar. 96 en definición. 95 en potencia de tiro. Y ojo, 96 en tiro lejano. Con efecto de 99. O sea que de lejos le va a pegar impresionante. Y sobre todo con ese playstyle en plus, en dorado, por supuesto, del tiro de calidad. Vale, además, a nivel regate, obviamente, a nivel regate no se te va a mover como otro tipo de delanteros. Vale, esto tenerlo muy presente porque ya sabéis que el tipo de cuerpo de SON es un poquito diferente. Pero aún así, tiene regates de 94. Unas reacciones buenísimas de 97 para sacarse rápido el disparo. Y luego una agilidad de 91. Ya os digo, no es como otro tipo de jugadores. Porque SON tiene un poquito de cuerpo. Pero el disparo que tiene la velocidad los playstyle... Bueno, los playstyle es verá que en Playstyle Plus, el del paso firme, yo creo que no es de los mejores, evidentemente. Pero luego, fijaos, tiene el de vaselinas, que no le puede venir mal, la verdad. Es un playstyle que le puede venir bastante bien. El del tiro de calidad, recordad, con 5 de pierna mala. Y luego tiene también en plata el del R1 y el del cohete. Me parece un delantero brutal y la verdad que me sorprende un poco el precio. Por 1,3 millones podéis haceros con este Geominson. Y chicos, terminamos la lista de hoy. Quería terminar la lista con Phil Foden. Y es cierto que hay mejores cartas. Es cierto que en el equipo top de la Premier pues tenemos de todo. Pero quería hablaros de estos en concreto, que son los que, en mi opinión, te marcan mucho, pero mucho, la diferencia. En el caso de Phil Foden, marca mucho la diferencia. Porque aparte que tiene las 5 de skill, 4 de pierna mala, se mueve de verdad espectacular. Un jugador que es perfecto para utilizar DMCO. Pero ojo con lo que voy a deciros. Es una carta que, además de que tiene las 5 de skills, con la movilidad tan buena que tiene, con los playstyle que tiene y demás, lo podéis llegar a utilizar de delantero centro incluso, ¿vale? O sea, podéis alinearlo de DMCO, pero utilizarlo como DC. Es, para que os hagáis una idea, como una versión de Zico, pero súper roto, ¿vale? Acordaros de Zico base, pero a lo bestia, ¿no? Con bajito, muchísima movilidad, que es de DMCO, pero se le puede llegar a utilizar de delantero centro. Y es que, fijaos, 99 en aceleración, 90 en velocidad de puntas. Verá que la punta podría ser un poquito mejor, ¿vale? Pero, ya digo, esa aceleración, imaginaos el cambio de ritmo que tiene, por ejemplo, cuando sale de una bicicleta, cuando hacéis un walking y demás. 93 en definición, 96 en potencia de tiro. Por eso os digo que se le puede utilizar perfectamente como delantero centro. Obviamente, mejor en un 1-4-4-2 para aprovecharos mucho de ese pase. Pase corto de 98, visión de 97. Encima tiene tiki-taka como playstyle, que ahora lo vamos a analizar, ¿vale? Y el regate de los mejores regates del juego, sin duda. 98 en agilidad, 98 en equilibrio, 98 en control de balón, 95 en regate. De verdad, es una barbaridad este Foden. Es verdad que son 2,2 millones de monedas, pero marca la diferencia por completo. Como veis, los playstyle, chicos, tiene tiki-taka. Bueno, por cierto, no lo he dicho. La precisión de falta es solo de 80, ¿vale? A pesar de que tiene el tiro este de balón parado, no le peguéis de falta con él, porque no merece la pena. Seguro que tenéis jugadores que le pegan mejor. Y luego, pues como digo, el triple playstyle plus es una locura, ¿vale? Tiene el del tiro de calidad, tiene el de tiki-taka, como hemos comentado. Y ojo, porque también tiene el del R1, que ya sabéis que es una auténtica barbaridad, sobre todo para gente que utilice MCO. Si utilizas MCO y buscas un MCO muy diferencial, este es tu hombre. Pero incluso, ya te digo, si te toca en un sobre y dices, es que no uso MCO, pruébalo de delantero, ¿vale? De delantero, una 4-4-2, te va a ir espectacular. Así que, chicos, cerramos la lista de hoy con este Phil Foden. Una carta. Y bueno, gente, llegamos al final. Eso ha sido todo en el día de hoy. La verdad que son 10 jugadores brutales. Obviamente, todos ellos marcan la diferencia en este EFC 24. Os recomiendo 100% que los probéis. Ya os digo que he traído una lista bastante completita, ¿no? Jugadores muy baratos, jugadores, evidentemente, bastante más caros. Pero bueno, espero que la lista os sirva, o por lo menos, que os informe y os ayude a decidir próximos fichajes. O si os ha tocado alguno en sobres, pues que le deis una oportunidad en vuestra plantillita. Os dejo un botón por aquí, para que os suscribáis totalmente gratis, al canal, con un solo clic. Y también os dejo dos vídeos que hemos subido recientemente por el canal. Pasaros y darles un poquito de amor, que yo creo que se lo merecen. Señores, nos vemos mañana, por aquí, por el canal, con un nuevo videazo. Adiós. Adiós. Adiós.